Todos de panadería paso a paso, miren qué delicia les traigo hoy Unas ricas y deliciosas novias de mantequilla, miren Bárbaros, vamos a ver el paso a paso por favor Ok amiguitos, ahora les traigo unas riquísimas novias Vamos a hacer este riquísimo pan mexicano, súper delicioso y bien famoso Tenemos aquí tres tazas de harina, o ya sea 12 onzas, o ya sea 336 gramos Tenemos 150 mililitros de agua, o ya sea una taza tres cuartos Perdón, tres cuartos de taza 55 gramos de mantequilla, o ya sea dos onzas, o ya sea media barrita Dos huevos, vainilla al gusto 83 gramos de azúcar, o ya sea tres onzas, o ya sea un cuarto, un tercio de taza de azúcar Ok, y tenemos aquí 15 gramos de levadura seca, o ya sea una cucharada sopera, o ya sea media onza Vamos entonces, vamos aquí a colocar 100 mililitros de agua y vamos a reservar 50 Y le vamos a agregar aquí un puñito de sal Así miren Y vamos entonces a amasarlo Así miren, bien amasadito Si tienen máquina, lo pueden amasar y le dan 5 minutos, ok Y si es así, lo van a amasar por unos 15 minutos en total Que quede bien amasadito Ya que está disuelta la levadura, va el azúcar La vainilla Los huevos La mantequilla La mantequilla tiene que estar a tiempo de A temperatura ambiente y también los huevos, ok Ok Vamos a amasarlo Así Ok Si no te has suscrito en mi canal, puedes suscribirte para la idea paso a paso Para que te lleguen las notificaciones de los videos que subimos diarios Subimos dos videos diarios, ok Ya tenemos 4200 videos en nuestro canal Vamos a agregarle otros 25 para que sean 125 gramos de 25 mililitros, 125 mililitros de agua Ya está Puede ser leche también si gusta, ok Entonces aquí lo vamos a amasar por unos 10 minutos más, ok Bien amasadito, ok Y regresamos Ok amiguitos, ahí está Miren, quedó excelente Bueno, vamos a dejarlo aquí Vamos a hacerlo así Para que cuando vengamos Vamos a poner un poquito así de aceite, mire abajo Para que no se nos pegue, ok Y cuando regresemos lo vamos a venir a extender Y lo vamos a tapar con una bolsita, ok Sale pues 30 minutos de reposo Ok amiguitos Bien Así de esta forma, miren Entonces aquí Lo extendemos así de esta forma Así Ok Ok Y aquí podemos untarlo con manteca vegetal o con mantequilla Ok Como les guste Yo lo voy a hacer con manteca, ok Así, miren Lo vamos a hacer tradicionalmente Así Entonces Vamos a enrollarlo Lo que es así Vamos a ir enrollándolo acá Así Enrollado Jalando y enrollando Así Ahí está Para que no salga muy Muy delgadito Porque si sale muy delgadito Entonces lo que tiene es que se Se da vuelta, ok Entonces ahí lo tenemos así Y vamos a cortarlo De este tamaño Vamos a cortar las Las orillas Porque necesito Esas orillas Las necesito Ahorita les digo para que Vamos aquí Ok Vamos a cortar Así Ok Ahí tenemos Lo que son 6 piezas Vamos aquí Vamos aquí Tenemos ya nuestra charolita Engrasada Vamos a hacerlos para acá Ok Y vamos a agarrar 6 bolitas Así Miren Esto va a hacer Que impulsen Hacia arriba Ok Así De esta forma Si miren Así de facilito Esta orillita Que Que ven por aquí Esta Si quieren La pueden Poner abajo Así Esta que está aquí Así Ya está Ok Entonces ya aquí La dejamos ahí Y vamos a dejarla Que Dobre Sigue su tamaño Ok Ahí está Miren Ya terminaste No Ok Hasta ahí Tu 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 Bueno Amiguitos Entonces regresamos Ok Ok Amiguitos Así nos quedaron Nuestras novias Como les dije No debe de quedar Muy alto Así Porque Si no se cabecean Tienen que quedar Así aplastaditas De esta manera Entonces vamos A hornearlas Y están bien Esponjaditas Miren Vamos a hornearlas A 160 grados Fahrenheit O ya sea 150 grados Centígrados Por unos 20 a 25 minutos Que queden bien Cocinaditas Y luego Después las vamos A espolvorear Con azúcar Ok Vámonos Pues Ok Amiguitos Así quedaron Miren Están calientes Todavía Una vez que se enfríe Aquí tenemos ya La azúcar Y mantequilla Para untarlas Y que queden Bien bonitas Ok Vámonos Ok Amiguitos Aquí tenemos ya La mantequilla Ya está Frito Agarramos así La mantequilla Miren Así Lo untamos Con una Con una brochita Bien untadita Así Y venimos Vamos a ponerlo acá Y hacemos esto No restreguemos El pan Solo Así Y nos queda así Ok Vamos otra vez Untamos bien Así Bien untadita La mantequilla Y así Venimos aquí En la azúcar Vamos a ponerlo acá No arrastren el pan Ok No lo arrastren No le hagan así Porque si le hacen así Le quitan la mantequilla Y ya no Ya no se pega Al azúcar Solo van así Miren Así Solo girando Y que quede así De esta forma Y les queda Muy bonito Vamos otra vez Bien montadito Ok Y así Sin arrastrar el pan Ahí está Y otra forma Vamos a ponerle aquí Vamos a hacer esta otra Si lo quieren hacer También así De esta forma Así como le puse La azúcar Así se le pone la dona Y también Se le puede poner así Miren De esta forma Así Así va Añadito Ok Y se va a hacer Se acude Está bien Así de bonito Vamos a terminar Ok amiguitos Así nos quedaron De bonitas Nuestras novias Bonitas Y bien formaditas Ok Ok amiguitos Ok amiguitos Miren Así nos quedaron Nuestras riquísimas novias Bárbaro Unas novias especiales Miren Bien formaditas Y esponjaditas Una delicia Una delicia Bueno amiguitos Muchas gracias Que la paz de Jesús Esté con ustedes Gracias por ver mis videos Y por compartirlos Hasta la próxima Bendiciones Gracias Gracias Bien formaditas